He sido una mujer solamente de trabajo y bueno, ya tomaré acciones legales nada más. Una periodista hizo un libro en el cual menciona a Galilea Montijo que según ella tuvo una relación con Arturo Beltrán, pero Galilea responde ante los medios y deja saber que esto la tiene un poco incómoda porque ella se considera una mujer que lo único que ha hecho es trabajar. Me morí así, porque he sido una mujer solamente de trabajo. Ella dice que esta información es muy lamentable, que además comiencen rumores y se generen escándalos. Galilea dice que comenzó a investigar porque quería respuestas y descubrió que esta información proviene de un canal de YouTube, aunque el libro en sí no ha sido publicado. Es muy triste escuchar que vengan rumores, viene de un canal de YouTube. Pero algo que sí dejó muy en claro Galilea es que el día que el libro se ha publicado, allí es donde va a abrir un proceso legal hacia la persona que se encargó de escribirlo, que no se va a quedar de brazos cruzados porque esto que dijo es algo un poco delicado. El día que salga el libro, pues ya tomaré yo acciones legales. Galilea dice que prácticamente que toda su vida ha tenido que salir y aclarar muchas cosas que han comentado de ella, pero que llega un día en que ya no soporta seguir escuchando tantas cosas que dicen, entonces se tiene que buscar la manera para que dejen de hacerlo. Galilea Montijo dio como una opinión en que deben tomar más en cuenta o ser un poco más estrictos con la ley que trata acerca de cuando una persona habla o escribe algo malo o negativo de los demás y más cuando las cosas que dicen no son ciertas. Legislar severamente esta ley de la diputación. Pero hasta los momentos la presentadora dice que lo único que hará o que tiene pensado hacer es abrir un proceso legal. Me imagino que ella lo ve correcto porque no es justo que la estén incluyendo en este tipo de cosas, por lo menos si no tienen ninguna prueba. Y bueno, ya tomaré acciones legales nada más. Aunque ella dice que si abre un proceso, lo que puede ganar es que otra persona le pida disculpas, pero Galilea afirma que no le importa si la otra persona se disculpa porque lo que queda es lo que ellos pierden como figura pública y lo que causan internamente. No es por lo que te pague el daño moral, es todo lo que nosotros perdemos. Hasta en esta entrevista que Galilea tuvo con los medios, aseguró que muchas veces ha perdido oportunidades por todo lo que han comentado de ella. Este nuevo escándalo que se inició fue porque en el libro la periodista Anabel Hernández asegura que Galilea tuvo una relación sentimental con Arturo Beltrán Leiva y este hombre se conoce por haber hecho cosas muy indebidas y en esas páginas no solo se hablan del supuesto romance que ellos llegaron a tener, sino también de que Galilea lo ayudaría a salir del lugar donde estaba privado de libertad y esto gracias a los contactos que ella supuestamente tiene con la política. Si te gustó el video del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.